Una dominicana que nos ha representado de manera digna a nivel internacional y siempre que tiene la oportunidad, habla muy bien de nuestro país, es Zoe Saldaña, pues resulta que ella estará en la nueva película del director, nominado en varias ocasiones al Oscar, pero el pobre no ha podido ganar, Daniel O. Rosser. La actriz de origen dominicano, Zoe Saldaña, formará parte de la nueva película del director David O. Rosser, una cinta de la que no se sabe prácticamente nada y en la que también estará junto al ganador del Oscar, el actor Rami Malek. El portal The Line desveló dos nuevos fichajes para un nuevo elenco excelente en el que ya figuraban Christian Bate, Margot Robbie y John David Washington. Esta nueva película todavía no tiene título y se han desvelado detalles de su trama, pero sí se sabe que supondrá el regreso al cine del aclamado director de fotografía, el mexicano Emmanuel El Chivo Lubezki, que en el 2016 se convirtió en la primera persona en ganar tres Oscars seguidos a la fotografía, por Gravity en el 2013, Birdman en el 2014 y The Revenant en el 2015. David O. Rosser ha sido candidato en cinco ocasiones a los Oscars, sin haberse llevado nunca la estatuilla, y en su filmografía sobresalen títulos muy interesantes como Three Kings en 1999, The Fighter 2010, Silver Linens Playbook 2012 y American Hustle 2013, además de Joy en el 2015. Saldaña es una de las caras latinas más conocidas en Hollywood y su nombre está vinculado con enormes éxitos de la gran pantalla. En el 2019 estrenó Avengers Endgame, cinta de Malbert, que se convirtió en la película más taquillera de la historia, con $2,798 millones de dólares de recaudación. Con el papel de Gamora también ha participado en las películas de Guardianes de la Galactia. Además, Saldaña está metida de lleno en el rodaje de las cuatro secuelas que James Cameron está preparando de Avatar, la película que hasta la llegada de Avengers Endgame era la más taquillera de todos los tiempos. Al margen de las aventuras de Pandora en Avatar y de futuras incursiones en la historia de Marvel, Saldaña tiene otros proyectos en el horizonte, como son la serie From Scratch y la película The Adam Project, ambas de Netflix.